Descárgate ya la aplicación OneFootball que está sonando a nivel mundial. Es una aplicación totalmente gratuita en la cual vas a tener a tus equipos favoritos del Madrid, del Chelsea, del Bayern y un montón de cositas más. Es sumamente sencilla y no tienes que pagar nada por esta aplicación. Puedes seguir todos los partidos, tanto de los de Europa, los de Sudamérica, sin ningún problema. Así es el tema de los traspasos, que también es una locura para que sepas que tus jugadores favoritos pueden ir a los mejores clubes e incluso saber hasta el precio. Bueno, esta aplicación está a nivel mundial y tú la tienes que tener totalmente. Así que no te pierdas más OneFootball, todo está en la descripción. Es solamente un clic, chicos. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 19. Pues con Sella Libra Gamer trayendo los mejores jugadores, los más complicados y además los que están un poco escasos. Hay que decirlo, hay que decirlo. Porque no todos los jugadores salen así de forma rápida o chetadísima. Y en esta oportunidad, como ya estarán viendo la miniatura, sí, sí, tenemos a Sala medio 88 del Team of the Week en la posición de delantero. Ya habíamos traído a Sala en la posición de mediocampista derecho. Y en esta oportunidad ha vuelto a salir en el equipo de la semana para el deleite de más de uno. Con obviamente su posición mejorada y lo que se podría venir dentro de unas horas o para el día de mañana. De verdad que podría ser una locura. Podría venirse el mejor Team of the Week del año. No lo sé, Rick. Pero podría suceder porque están jugadorazos que han hecho tripletes. Han hecho dobletes con asistencia. O sea, hay de todo, chicos. Y bueno, dejándoles un poco de lado. Nuevamente Sala. O sea, Sala no es que ha salido en jugador titular asegurado, sino en sobre de puntitos. Sí, en sobre de puntitos, chicos. En el de 60 y en el de 100. Acá se los muestro. O sea, la gente qué hace, qué hace para que les toque estos jugadores tan chetadísimos como es esta cuenta. O sea, Sala salió en el sobre de 100 puntitos. ¿Te imaginas? Abres un sobre de 100 puntitos y te sale el capitán de la semana. El jugador más chetado. O sea, ¿has visto? He visto que a muchos les ha salido Kanté. Sí, Kanté. Vale, está bien. Pero Sala creo que he visto unos dos o tres como máximo. Y de ahí no he visto más, chicos. En cambio, a Kanté lo he visto hasta en la sopa. Sí, a Kanté lo he visto por todos lados. Pero este Sala no. Se jugó un partidazo. Tuvo un excelente fin de semana. Y justamente es por eso que salió en el Team of the Week. Ahora, obviamente no va a salir. Pero podría venirse una joya exquisita, mejor dicho. Ya saben más o menos de quién estoy hablando. Uno de los mejores jugadores del mundo. Que actualmente está en la Liga Santander. Y justamente nos encontramos por eso en lo que viene a ser en la cuenta de nuestro amigo Alan Alanis. Que es un argentino. Así que un saludo muy especial para ti, Alan. Que la verdad su cuenta no es que es la peor de todas, chicos. O sea, tiene media de 90. Con química 120. Tiene incluso un Valencia de la Champions. O sea, tiene jugadores muy buenos. Tiene a Moses. Tiene a Fred de la temporada pasada. Kovacic, Bailey, Smalling, Shaw, Gray y Radford. También tiene a un Dele Alli. O sea, tampoco su cuenta no es del asco, chicos. O sea, tiene una muy buena plantilla. Muy buenos jugadores. Y lo ha sabido combinar. Y pues Salah le viene perfecto. Porque su plantilla es Full Premier. O sea, ¿qué más alguien pueda pedir? Full Premier. Te toca el Capitán de la Semana. Pues uno está happy. Uno está happy. Sí, está feliz. Está feliz. Y pues Salah combina perfecto para su formación. Que es esta, chicos. Ahí está Mohamed Salah. Se mantiene lo que viene a ser la media. Bueno, su plantilla sí. La ha puesto Mia Khalifa RIP. No sé por qué Mia Khalifa RIP. Bueno, ustedes ya sabrán quién es Mia Khalifa. No tengo que entrar en detalles. Pero lo importante es Salah, chicos. Ahí está. Me encanta de este jugador el ritmo que tiene. La verdad, el cambio que te pueda generar en un par de segundos. El ritmo con 98. Los tiros que son potentes. Sí, son fulminantes de media de 90. 81 de pases. 95 de agilidad. O sea, es una burrada. Control del balón de 100. El tiro lejano, 92. Pero de verdad, qué bestia. Qué bestia, chicos. Potencia de tiro. El posicionamiento. La finalización. El efecto que le puedan ingerir. Y incluso el tema de los regates. El equilibrio. Las reacciones. Salto y fuerza no son lo mejor. Pero este egipcio es de los mejores. De verdad que combina perfecto para su equipo. Y ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo para que se vaya con todo. Y qué mejor que probarlo en un cara versus cara. Que ahí nos podría salir cualquier rival. Media de 90. Ahí tenemos el GRL. Valencia, que es rapidísimo también. Bueno, nos tocó un 86. Pero claro, acá no hay que confiarse para nada. Acá uno puede perder así. En una, ¿eh? Contra un medio 82. Contra un medio de 78. O sea, acá es así, chicos. Acá sucede de esa manera. Bueno, ahí Salah mostrando un poquito ya de su agilidad que tiene. Y a ver si lo podemos concretar, ¿eh? A ver, acá tenemos a Valencia. Hacemos los toquecitos. Venga, que estamos jugando muy bien, ¿eh? Moses también. Ahí entra. Moses. Venga, ¿quién entra? Ay, de verdad. Era para darle a Salah, chicos, ¿eh? Era para darle a Salah. Pero bueno, el rival también no es que no juega nada mal, ¿eh? El rival está jugando muy bien, chicos. Venga, a ver, acá tenemos... Ay, no, muy suave. Dele. Dele, Ali. Por favor, muy suave, chicos. A ver, a ver si combinamos acá. Si combinamos. A ver, ¿se puede? Ay, de verdad. Si pasaba, si pasaba, chicos. Si tan solamente pasaba, me iba con el tiro de calidad, ¿eh? Sí, ya sabía que iba a ser esa combinación. Si pasaba, me iba con el tiro de calidad. Uy, pasó ahí Robén. Pasó Robén, chicos. Pasó Robén. Ay, venga. Ay, bueno, tiro de esquina, ¿eh? Pasó Robén. Pensé que lo iba a detener con nuestro poderoso Bailey. Pero bueno, a ver, a ver, a ver. Si este no trata de hacer una jugada preparada. A ver, ahí salimos jugando. Venga, ahí tenemos a Radford. ¿Quién entra ahí? ¿Quién entra? Sala, Sala aparece. Ay, falta, chicos. Eso es falta, ¿eh? Venga, bueno. Moses, Moses, Moses. Le llegan a quitar el balón a Moses, ¿eh? Pero ahí está nuestro amigo Bailey. Y nos vamos con Moses, chicos. Nos vamos con Moses. A ver. Ay, no. ¿Sacamos? No, él saca. Él saca, ¿eh? Era una muy buena oportunidad. Pero lamentablemente el defensor ahí nos paró. Así que no pudimos hacer mucho. A ver si tratamos de hacer algo. A ver, Bailey. Venga, venga. Acá tenemos a nuestro amigo Fred. Ay, 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 ay. Se nos empieza a complicar. Venga. Kovacic. Venga, que tenemos que meter al menos un golcito, ¿eh? Salah. Combinamos. No, no, no llegamos. No llegamos con Mohamed Salah, chicos. Pellegrini. Venga, venga. Muy bien Valencia, ¿eh? Muy bien Valencia, chicos. Muy bien Valencia que se está haciendo un partidazo, ¿eh? Y bueno, nos terminan sacando ahí por la banda. Bueno, el primer tiempo prácticamente ya culmina. A ver, que saque nada más. Venga, a ver, a ver, a ver. No creo que les dé para una oportunidad más. Ojo, ojo que se puede. Pero está Valencia, chicos. Está el todopoderoso Valencia que simplemente impide que pueda avanzar el rival, ¿eh? Muy bien, muy bien. Primer partido estuvo complicado. El rival tampoco no es que no juega nada. Lo acabamos de ver. Hace sus jugadas combinadas y encima usando la pared, ¿eh? O sea, muy bien, muy bien. Venga, a ver, acá sí tratamos de combinar un poquito más. Ahí estamos. Bailey. Venga, a ver, a ver, a ver. Sí, sí podemos hacer una combinación por acá, ¿eh? Venga, a ver, acá, acá. A ver si damos pa... ¡Ay, no! Nos la sacó ahí un poquito. Venga, venga. Radford no llega a ganar. Radford. Venga, a ver si se combina. Salah. Tenemos a Salah, chicos. Tenemos a Salah. Salah patea. Casi, casi, casi. Era un poquito creo que más fuerte para poder generar el tiro de esquina. Hubiera sido brutal, ¿eh? Para poder generar el tiro de esquina hubiera sido genial. Venga, a ver, Moses. 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 Oh, no. Maldita sea. Moses, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, Moses? Era para que des para el otro lado. Era para que des para el otro lado, ¿eh? El rival ya como que se... Venga, se puede venir, se puede venir. Ahí está el primero, ¿eh? Moses, Moses. Muy bien, Moses, ¿eh? Por un momento la malograste. Un pase filtrado ahí de parte de Dele Alli o creo que Kovacic nos dan el primer gol. Muy bien, muy bien. Ahí está perfecto, ¿eh? Bien, bien. Nos vamos al menos uno arriba. Estábamos jugando bien, hay que decirlo. Pero bueno, igual esto puede... Se puede cambiar en un 2x3. Venga, a ver si acá sí jugamos. Bueno, el rival la votó. Acá tenemos para salir con el portero. Venga, acá salimos tocando. Salimos tocando, chicos. Que es fundamental, ¿eh? Salimos tocando. Venga, a ver, hacemos nuestras jugaditas. A ver acá si sigue. Venga, Moses. Muy bien, Moses. Muy bien, Moses. Salah, Salah, Salah. Ay, no, no, no llegó, no llegó. Venga, a ver, Kovacic. Ay, ¿quién entra ahí? No, no, no llegó nadie, chicos. Ay, pero tenemos a Radford. Ay, casi. Si tan solamente Radford pateaba, chicos. Si Radford pateaba, se hubiera generado un excelente contra, ¿eh? Uy, el rival. Venga, venga, ya, ya. Se acaba de ahí. Ay, no, no. Nos la acaban de frenar a Salah, chicos. Nos la acaban de frenar a Salah. Bueno, ahí cabeza para poder ganar. Nos acaba ese Fred, chicos. Él también tiene a Fred, ¿eh? Él también tiene a Fred y tiene a Belarrabi. Tiene a Belarrabi. Venga, a ver, nos podemos ir con todo. Nos podemos ir con todo, pero bueno. Igual el partido ya nos da la victoria. Se acabó el tiempo. Una muy buena victoria. No está nada mal. Lamentablemente, Salah no pudo meter el gol de la victoria. Pero hicimos muy buenas combinaciones que nos ayudan a poder seguir mejorando en el cara versus cara, que es importantísimo. Y ahí se vino, chicos. Sí, tenía que aparecer nuestro faraón Salah ahí metiéndose un golazo increíble. Muy bonito gol ahí, tomando las riendas y marcando al... Y bueno, chicos, hasta ahí nomás fue el video del día de hoy. Espero que te haya gustado demasiado ahí, trayendo a Salah para todos ustedes. O sea, un capitán exclusivo que está brutalísimo. Me encantó. En el cara versus cara va perfecto. Muy rápido las combinaciones que te hace. Te deja ahí, soñando de una nada más. Y bueno, si te ha gustado muchísimo este video, no olvides regalarme tu grandioso Selly, que es suscribirte al canal y activar la campanita, que no te cuesta nada. Y seguirme en Facebook, Twitter e Instagram, que mis redes sociales están en la descripción. Solamente es un clic. Así que, chicos, yo me despido. Conmigo sería hasta un próximo video. Cuídense mucho. Chau, chau.